Bienvenidos a cocinando paso a paso, hoy voy a mostrar como preparo unas palmeritas de nutella, otra receta fácil y rica, vamos con la receta, y estos son los ingredientes que voy a utilizar, como ven muy poquitos ingredientes y lo primero que hay que hacer es poner la tableta de chocolate cortada en pedacitos dentro de un bowl y esto lo voy a llevar al microondas unos segundos hasta que se empiece a fundir, se mezcla un poquito y como todavia se puede ver que le falta, hay que llevarlo otra vez al microondas, unos 20-30 segundos mas, este es el chocolate que estoy utilizando, es una tableta de 100 gramos, y ahora si, ya esta del todo fundido el chocolate, y es el momento de agregar la nutella, una cucharada de nutella, mezclamos bien la nutella con el chocolate, y cuando tengamos la mezcla lista hay que extender la lamina de hojaldre, importante comprar hojaldre rectangular, ya que a veces lo venden redondo y no nos sirve para esta receta, y vamos a ir extendiendo la mezcla por toda la lamina de hojaldre hasta que quede asi, cubierto con chocolate y nutella por todas partes, y ahora si se puede empezar a doblar desde un borde, vamos a empezar desde un borde hasta el medio, y ahi paramos, y luego el otro borde, vamos a ir doblando igual hasta llegar a la mitad, y aqui una vez que lo tenemos, esto es opcional pero conviene hacerlo, con un huevo batido hay que pintar un poco para que se pegue y no se abra en el horno, ahi apretamos para que pegue, le damos la vuelta y a cortar, asi vemos que al cortarlo cuesta o se deshace o se aplasta, hay que llevarlo a la nevera, media hora, para que este mas durito y ahi si ya va a ser mas facil cortarlo, y vamos a poner en una fuente de horno con el mismo papel antiadherente que trae el hojaldre, el horno tiene que estar a 180 grados, calor arriba y abajo hasta que queden asi doraditas, unos 20-30 minutos aproximadamente, y una vez que las tengamos listas se puede poner azucar glass por arriba para decorar, y ya tenemos listas las palmeritas de hojaldre con nutella y chocolate, ya saben si les gusta denle like, suscribanse al canal y compartan la receta, un saludo y hasta la proxima. ¡Gracias!